Docentes, taxistas y ciudadanos en general llegaron durante la tarde y la noche a diferentes centros de vacunación guiados por mensajes que circularon en redes sociales, los cuales invitaban a vacunarse sin estar agendados y cuya edad superará los 45 años. Tiene mensaje, me llega y me dice que hoy 14 de junio hay una doce de Pfizer para aplicar, perdón, dice que antes de las 10 pm en los siguientes puntos, en Marley, Avenida Caracas, 5241, o aquí en Compensar de las 68. ¿Por dónde llegan los mensajes? Pues por las redes sociales, diferentes whatsapps de muchos compañeros. Hasta las 8 de la noche que había vacuna Pfizer. Hay un control donde le llegan a la gente, nos quedan 50, nos quedan 80, pues con tremendo aguaseo la gente se vive porque la gente todo mundo le quiere vacunar. Nosotros lo que hacemos es esperar a que las vacunas que sobran del día y a veces salen avisos diciendo que por Twitter, por chat de profesores que vengamos y todos venimos de hacer varias filas, varios días porque no hemos podido ser priorizados en mi vacuna. Luchando contra el frío y el aguacero y filas interminables, docentes de la educación superior privada comenzaron su proceso de vacunación en la ciudad de Bogotá. Bueno, Nelson, avanza la vacunación. Pero muy desorganizado porque hoy citaron a los profesores universitarios y vinieron y se hizo una cola de 300, 500 personas y no dieron vacunas porque tenían que contarlas, lo cual me parece inaudito. Y después de contarlas, sacaron y decían, no, no, se acabaron. Así va fue la asistencia de los docentes universitarios a diferentes puntos de vacunación. Todos los profesores a las 10 de la noche mojándose y acabo de venir de Marley. Y también una fila que le da la vuelta a la manzana y todos los profesores ni siquiera saben si hay dosis. La gente no está ni segura si va a ser vacunada. Es una vergüenza que el gobierno le haga esto a los profesores de Bogotá y de Colombia. Algunos lograron recibir su primera dosis, otros perdieron la jornada y no tuvieron más opción que regresar a sus hogares, denunciando, eso sí, una falta de organización y vacunas insuficientes para atender la gran cantidad de personas que llegaron a los puntos de vacunación desde tempranas horas de este lunes festivo. A la intemperie, bajo plásticos y sombrillas para escampar del aguacero. Y con la esperanza de alcanzar algunas de las dosis dispuestas por el Ministerio de Salud, cientos de ciudadanos recibieron la medianoche de este lunes festivo.